Bueno, es miércoles, es mitad de semana, y ¿qué te parece si nos vamos hasta el Santos Grill? Vamos allá, Jesús Medina, quien es gerente operativo de este grupo restaurantero, y nos va a platicar de platillos del Pícolo, de Santos, de Batarete, y pues de todos lados. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos para antojarlos esta noche. ¿Para qué? ¿Antojarlos? Para antojarlos. Bueno, pues comenzamos. Adelante, Jesús. Iniciamos primeramente, como todos los miércoles, con Pícolo, primeramente. Ahí está, era el jefe, jefe, jefe. La imagen de bienvenida de Pícolo. Y después vamos a presentar un fetuchini Alfredo con camarón. Híjole, esa es una especialidad de Pícolo de toda la vida. Yo creo que es de sus platillos más representativos de los años que tiene Pícolo, que ya son muchos. Y ese fetuchini con camarón, no, 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 ahorita me está cerrando el ojo. Bueno, oye, delicioso. ¿Cómo lo preparan esto, Jesús? Esta es una pasta fetuchini. Va salteado en una pasta cremosa hecha en casa. Lleva camarones. Arriba lo acompaña un toque de perejil fresco. Y por un lado unos panes recién horneados con mantequilla de ajo. Híjole, qué rico. Híjole, qué rico. Ay, 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 ya se me antojó. Bueno, ¿qué más tenemos allá de Pícolos? Después continuamos con otro platillo muy tradicional de Pícolo, los camarones chivani. ¿Chivani? Chivani, sí. Chivani. Chivani. Y a ver, platica, platica. Estos camarones van empanizados en coco, en una costra de coco. Arriba los acompaña una crema blanca hecha base con pepinillo. Y encima lleva un toque de mermelada de chavacano. Ah, caray. Ah, qué elaborado. Un sabor, un sabor así, dulcecito. Entre dulce, dulce y salado. Es una combinación dulce y salada. Ah, mira, qué rico. Órale, debe de saber sabroso, ¿eh? Y trae su pasta también. Sí, en medio trae un té guarnición, una pasta Alfredo, de igual manera. Estos allá en Pícolo, allá los podemos pedir este tipo de camarón. Entonces. Chivani. 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 Hay que acordarse. Hay que acordarse. Chivani, no, no. No, con que digas, oye, los que están así con coco y que tienen lo dulcecito. Ah, órale, pues vámonos. Ahí, delicioso. Oye, qué bien. ¿Qué más seguimos, Jesús? Ahora nos vamos hasta el Boulevard Hidalgo, Santos Grill en Hermosillo. Les vamos a presentar un platillo muy tradicional, la lasaña a la española. Hijo de la carica, ya la probé, 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 riquísima, riquísima. Y no es buena, es buenísima. Ya la probé. Ahora, ahora, ¿cómo se hace, Jesús? Son tres capas de pasta rellenada de una carne molida de la casa con vegetales y lo acompaña a una salsa española, echábase con tomate, lleva cebolla, lleva un toque de albácar y arriba va gratinada. Hijo, riquísima. Qué delicia, qué delicia. Y entra una margarita y luego eso, ah, cae en boca, cae en boca. Qué rico. No, pero además es sumamente, con una lasaña de estas quedas, pero mira, a gusto. Chombito. Sí, 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 a gusto. Deliciosa la lasaña ahí, Jesús. Y seguimos adelante con lo que tú digas. Y esta noche ya tenemos la parrilla prendida para prepararlas un delicioso ribeye de res al término de su elección y al gusto. Aquí en la imagen lo pueden ver con espárragos con tocino, chiles y cebollas toreadas, pero igual se los preocupó en preparar a su gusto, a su elección con una muy buena copa de vino. Híjole, qué delicia. Una copita de vino quinto, por supuesto. Y el término al gusto, ¿no? Al gusto y es una carne de primerísima, Jesús. Sí, es carne de calidad choice. También manejamos calidad prime y buenísima. Oye, Hilario, no necesitas cuchillo para partir esa, ¿eh? Con el tenedor ahí le vas cortando. Una maravilla de carne. Qué delicioso. Bueno, pues ahí está. Se hizo bueno, conmigo hambre. Sí, ¿no? Y ya está el carbón en su punto ahorita para tirar ahí ya el filetón este steak. Jesús, seguimos. Nos vamos a la tarea. Para finalizar, nos vamos a San Pedro. San Pedro el Saucito, batarete, tradicional batarete ahí en San Pedro. Un burro de carne con chile que no puede faltar en el menú de San Pedro. Ajá, ándale. Ándale, órale. Y platícanos, ¿qué lleva? Este es un burro tradicional, es carne de cebrada, carne con chile al natural, solita y va enrollada en la tradicional tortilla sobaquera. Por un lado, la acompañan chile estoreado, así guacamole, bien doradito el burro. Hay que probarlo. Oye, y guacamole, mírate que me gusta, me gusta esa parte de que lleve, un burro que lleve su guacamolito para estarle ahí. Oye, qué rico se ve. Haciendo la campechanía. Qué rico se ve. Delicioso. Lo pedimos así, como burro con carne de carne. ¿Es carne con chile o cómo le podemos? Es carne con chile, carne con chile de reses. O sea, carne de reses. Órale, qué rico, qué rico. Bueno, esto en batarete. Y algo más de batarete, mi estimado Jesús. Por lo pronto, de batarete es la única opción, pero los invitamos a que prueben. De jueves a domingo estamos abiertos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Mañana ya, mañana a las 7 de la mañana ya podemos llegar a desayunar ahí. Ya podemos llegar a tomarnos un cafecito, unas gorditas con requesón. Híjole, qué rico. Híjole, y me dijiste que una vez creo que había cafecito de olla ahí. Este es café colado de grano, pero también sin problema le podemos preparar de olla. Órale, con su canelita y como Dios manda. Café de pueblo, vamos. Se lo preparamos. Esa es buena idea, hay que ponerlo ahí como un café de pueblo. Así, porque ya sabemos cómo son en los pueblos ahí, cafecito colado ahí. Bueno, muy bien. Jesús, nada más darnos la dirección de Santos Grill, por favor. Para que no nos ubique en Hermosillo, Sonora, estamos ubicados en Boulevard Hidalgo, esquina con Marsella, Colonia Centenario, abiertos de 7 de la mañana a 12 de la noche. Solamente los domingos hasta las 6 de la tarde. Excelente. Jesús, Medina, muchas gracias. Jesús, como siempre, muy agradecido. Y quedamos así, mira, las papilas gustativas. Y con hambre. Y con hambre. Gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a todos, a todos los muchachos ahí en Santos Grill, por favor. Claro que sí, de su parte. Bueno, pues ahí está. Gracias. 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 Gracias.